Dios no te prometió días sin dolor, risas sin tristeza, sol sin lluvia, pero Él sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones por las cuales sonreír. No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá, no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, No importa nada más, no importa nada más. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, No importa nada más.